Bueno, ahora que os vais, allí, 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 que no a Bélgica, a Bélgica no, allí, allí se va allí, sí, 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 y allí Viviréis en concubinaje, concubinaje, os apaleís Vais a vivir en pecado, cochiná, que más os da la carne o el pescado Cochíná No, 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 no en tres siento barra, me sobran marzanas pa' ti Vivirte partir por agua a poli, muy fecho marzanas pa' ti Si allí no hay ningún parejero, no será lo mismo salir Buscaréis un sitio más feo y mucho más caro que aquí Se acaban las noches de entrega, la chobaca de mi narazón Os dais con la siesta y la fiesta, adiós y me conviertas por Dios No, no necesito barra, me sobran manzanas para aquí Y me repartí por agua, polis, y a cambio manzanas para aquí No, no necesito barra, me sobran manzanas para aquí Y me repartí por agua, polis, y a cambio manzanas para aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!